Oye, empezamos un nuevo año, 2010, un nuevo estilo, a dublar un récord, no le pise la cola al gato, porque Rajuña... Mi corazón está llorando y mi vida vacía, vacía, en la noche me paraba con la cara muy fría, muy fría... Y yo no sé lo que me pasa, mi vida vive una balanza, y yo no sé lo que me pasa señor, libre a mí, sácame de la depresión... Y yo no sé lo que me pasa, mi vida vive una balanza, y yo no sé lo que me pasa señor, libre a mí, sácame de la depresión... Aprete moral y plate, le metí mojaste mate, de la calle vengo haciendo así que no te me arrebates, tranquilo pa' salvate y tomémoslo un mal, hablemos de los rapes que se tiran los demás... Yo no soy mafioso pero esto es estrés, de la calle vengo matando como bebé, no matando a los reedores que se meten a mi casa, una chica se desfaza pero nunca está en la creación... Hoy mi corazón, falta una pena en mi corazón, porque mi vida vive en dolor, porque mi vida vive en dolor... Hoy mi corazón, falta una pena en mi corazón, porque mi vida vive en dolor... Hoy mi corazón, falta una pena en mi corazón, porque mi vida vive en dolor... Porque mi vida le falta amor... Hoy mi corazón, falta una pena en mi corazón, porque mi vida le falta amor... Porque mi vida vive en dolor... A lo mejor yo tengo fama y no le canto a las damas que la niña tiene ganas pa' mover el esqueleto de los barrios bien pasando manteniendo como un reto Acelérame la pista, mira que no soy un lento, mira como yo le meto Demostrando que hay talento que existe hoy en día Haciendo poesía, me gusta la policía Mucha gente no me entiende, matando al que le vende Subele con una prenda, estás cagando a Luis San Vicente Este ritmo está caliente, motivando a mi gente pa' que se pongan los lentes Ni haces de la basura que viene del extranjero Comenzaje verdadero, camiseta de Chile Yo no sé lo que me pasa, mi vida tiene una banal Y yo no sé lo que me pasa, señor Dígame, sácame de la depresión Y yo no sé lo que me pasa, mi vida tiene una banal Y yo no sé lo que me pasa, señor Dígame, sácame de la depresión Hoy mi corazón, saca una pena en mi corazón Porque mi vida vive en dolor Porque mi vida le falta amor Hoy mi corazón, saca una pena en mi corazón Porque mi vida vive en dolor Porque mi vida le falta amor Que no entendiste de esta letra que edifica Avisa a la gatica porque se nos practica Pica, 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 pica ya Recuerda que mi letra te viene a edificar Ufa, 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 ufa Sigo haciendo música disparando el rap Ufa, ufa, de la calle vengo Jesucristo Ja, ja, ja Jo, 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 jo Che, caminsul No, 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 no Mister, yo, mister Que vas a, yo Ja, ja, ja Comin, oye Eh, su, ha, ma, su Toma, bien, toma, bien Toma, bien, toma, bien